Esta es la forma como tenemos considerado que vayan siendo adiestrados los efectivos por escalones. En el caso del personal que está siendo adiestrado en instalaciones de Sedena, el primer escalón son mil 432. Este personal concluye su curso de formación ahora el 20 de diciembre y tenemos considerado desplegarlo el 6 de enero del 2020. Un segundo escalón de mil 933 elementos culmina el 31 de enero su adiestramiento y estará desplegando el 3 de febrero. Un cuarto escalón de mil 610 elementos estará concluyendo su curso de formación el 29 de febrero y será desplegado el 2 de marzo. Y así el cuarto escalón terminaría el 3 de abril para desplegarlo el 6 de abril y por último el escalón más grande que está adiestrándose en instalaciones de Sedena estará terminando el 29 de mayo y desplegará el primero de junio. Por parte de la Secretaría de Marina, el primer escalón de dos mil 954 elementos ya fue, ya concluyó su curso de formación y ya se encuentra desplegado, es parte de los efectivos que ya están desplegados en cada estado. Un siguiente escalón de 569 elementos también concluye ahora el 20 de diciembre y estará desplegando el día 6 de enero. Tercer escalón de 967 elementos culmina su curso de formación el 27 de marzo y será desplegado el 30 de marzo. Y el último escalón de la Secretaría de Marina estará terminando su curso de formación el 29 de mayo y será desplegado también el 1 de junio, de manera que el día 1 de junio ya estén desplegados en las coordinaciones regionales todo el personal que fue reclutado en el 2019, los 21 mil 170 elementos.